El Señor de los Anillos 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 Ok, no funcionó. Uff, qué difícil está este mundo. No, vamos a morir. Oh, no, vamos a morir. Estamos vivos todavía, estamos vivos todavía. Tú sigues vivo. Es muy difícil esto, ¿eh? Más que todo porque no nos dejan avanzar. Ah, tómalo. Pero bueno, seguimos con Gimli, seguimos adelante. Porque no, no vamos a cambiar a Gimli. Gimli es genial. Gimli es genial y no lo usaba antes. Oye tú. Ese combo es muy lento. Ese combo no es muy lento y bueno, por eso es que... Me están matando mucho por estar tratando de hacerlo. A ver, por allá. ¿Y ahora qué? ¿Qué supone que tengo que hacer? Tal vez ir hacia el otro lado, ok. Vamos pues. Vamos pues, 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 vamos pues. Ay, comadre. Ay, ¿qué les digo, qué les digo? Lo único que sea es que hay muchos orcos. Y bueno, no nos han dejado hacer nada, créanme que si supiera que tenía que hacer antes lo hubiera hecho. Mira, corriba esas catapultas. Ya casi, muchachos, ya casi, sí señor, esa es, no sé para qué hicimos eso, pero yo no supongo que nos ayudó a avanzar. Vamos, vamos. Vamos, Gimli. No es por nada, pero sí que me estoy divirtiendo. Que no he hecho sino matar y matar y matar y matar y matar y pelear y para eso venimos de este juego, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ah, aquí hay otra catapulta. Vamos para allá. Sí señor. Eso fue. Ah, ok. Tenemos que hacer un caminito para salir de acá. Oh, 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 oh ¿O será que podemos matarlo con nuestro nuevo combo? ¡Neeh! Siempre me equivoco, botones. Cuestión de práctica, ¿cierto? ¡Ya! 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 ¡Ay no, fallé! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muere! ¡Ya! ¡Ay! ¡Muere! ¡Eso! ¡Ah! ¿Ganamos? ¿Qué pasó? ¿Un elefante o qué? ¡Ah! Ya me acuerdo cómo tenía que matarlo. Sí. Escobrimos el personaje perfecto para este mundo, ¿cierto? Me va como una buena hacha. ¡Ja! 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 Ceramente. Espero no morir... ¡Ja! 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 Cúbranme, cúbranme, chicos. ¿Se me va a curir? No me aparece, no me aparece. Vida, 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 sí. No sé que es vivo. Ok, estaba lleno de dinamitas de elefantes, no, pobrecito. No quería matarlo, solo quería matar a los malajas, malajas que estaban ahí arriba. Ok, ok, tranquilo, todo el mundo, tranquilo, todo el mundo. Muy bien. Aquí vamos otra vez y ya, listo. Ah, esta vez sí la hicimos, sí señor, qué clase. Y ya, sí, nadie más clasudo que los enanos. Entonces si eres vivo, tú estás muerto. Jugar con quién, matar a quién, ah, oh. ¿Qué? Eso no sirvió para nada. Esto tampoco. Ah, ok, esto sí sirvió para algo. ¿A qué le estamos abriendo? No sé, pero... El aceite debe ser una clave de que algo va a salir por ahí y vamos a tener que echarle mucho aceite. Creo que estas son las puertas de Dios, Gilead. Si no estoy mal. No. No sé, no tengo idea, la verdad. Eso sí. ¡Oh, no! No sé si las voces de este juego son las de los actores o... A veces se escuchan como extrañas, ¿cierto? ¡Ja, qué mencé! Desgraciados. Esto me va a recordar a los aceríos en Total War. Así en esas ciudades grandes había aceite por montón. Entonces así tuviera uno una unidad adentro de la ciudad nada más. Creo que ya... Pues no podía ser mucho. Bueno, sí, sí podía ser mucho. Me refiero a que... Perdí el hilo, perdón. Nada más el aceite mataba a mucha gente. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? A ver, miremos. Mission Tips. Ah, ya entiendo. Ya entiendo. Tenemos ahora que volvernos. Y entrar por esa puerta. Claro, si le voy a cerrar la puerta, pues será para entrar, ¿cierto? Vamos a... Por si acaso alguien viene por ahí. ¿Qué chistoso? ¡Ja! Ah, sabía que había alguien por ahí. ¡Oh, oh, oh! Vamos, chiquitín. ¡Ay, no! ¿Tú qué? Ah, siempre fallo, bueno. No mentiras, no siempre. La mayoría de veces. Hay que practicar ese combo. Porque es muy clasudo. Sí, señor. Sí, señor, pero espérenme. Me dejan atrás porque soy más chiquito. ¡Listo! Esto fue, bueno, este nivel que no me acuerdo cómo se llama, pero lo pondré en el título. De todas maneras, espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Chicos y chicas, nos vemos en un próximo episodio. Soy Lombardo. ¡Gracias!